Bueno, hubo una agresión por parte de la persona que saben ya quién es, creo yo, en un desgobernador, en la cual este hizo, bueno, contra, me hizo la agresión física, me golpeó ese mismo día, el día 19, en la madrugada del 19, porque obviamente, por las razones que ustedes saben, ¿no?, que estuvo con una fémina en actos que no corresponden, ¿no?, como, bueno, con actos de fecha, ¿no?, Yo recibo una llamada por parte de conocidos y amigos también en común, se podría decir así, que lo conocen, en donde me mencionan de que iban a, que le habían visto en esos actos con una fémina, entonces yo ya para poder confirmar, corroborar esa información, acudí a la discoteca, al lugar. En un momento estuve como exagerando tres minutos esperando a ver si es que era verdad, ¿no?, la situación, y sí, en realidad, incluso yo misma vi el acto también, y es por eso que yo me acerco de manera muy tranquila, diplomática, ni siquiera actúe con la chica, no hubo escándalo por su parte, como él menciona, y yo le pido que, por favor, conversemos afuera, ¿no?, para poder ver el tema, ¿no? Y fue así, de manera tranquila salimos, ni siquiera hubo escándalo ni nada, por eso fue el motivo de por qué yo acudo a ese lugar. ¿Ahí sucede la agresión que tú denuncias o antes, antes de eso? Yo salimos del lugar, primero, ¿no?, dentro de la discoteca, nos dirigimos al pasillo de la discoteca donde es el ingreso, entrada y salida, y nos quedamos a media, a medio camino de la entrada y salida de la discoteca, entonces ahí empezamos a hablar, no hablar, pero él empezó como que a alterarse porque obviamente él estaba, pues, había ingerido alcohol o estaba un poco mareado. En uno al diez, por ejemplo, ¿cuánto del estado etílico podríamos mencionar que estaba Fernando Orihuela? Si es, podría decir, si es un número razonable, siete, siete. Y en ese momento cuando yo le dije qué estaba haciendo, que no es correcto lo que está haciendo, lo que me está haciendo, ¿no?, porque hay amistades, saben de la situación, ahí es donde él empieza a decir que, ¿no?, no, lo que ya se sabe en el parte, ¿no?, y ahí empieza la agresión, desde ahí empieza la agresión. Coge de los brazos, de frente, inicia con los puntapiés, porque tú has narrado que te ha jalado del cabello, narrado que te ha jalado del cabello, te ha tirado inclusive patadas, ¿qué es lo que, cómo se inicia esta agresión? En el sentido de que él empieza a alterarse y él empieza a dar puños en los antebrazos y empieza a empujarme, en la cual donde yo pongo resistencia, como que no hubo mucho, ¿no?, pero ahí empecé, inicia el golpe. Luego cuando se acerca seguridad, preguntar si todo estaba bien, yo le dije que sí, pero él como tenía un vaso en la mano y él lo puso en el piso, con el pie de ese forcejeo que hubo, ahí donde él bota el vaso y ya decidimos mejor salir. Pues yo le dije mejor, hablemos en otro lado, o sea, vámonos, porque de verdad pues ya se están dando cuenta de la situación, por eso fuimos fuera. Y ahí sucedió más, o sea, ya hubo la agresión más fuerte, ya eran jalones, eran golpes más todavía en los antebrazos, en los brazos, en las piernas, las patadas, los jalones y demás. ¿Ahí también te jalaba el cabello? El cabello, yo quería empujarme al piso, pero yo ponía resistencia como para no caer, ¿no?, y ahí empezó todo. Él ha terminado dos versiones. La primera de que ustedes, de la agresión, que él no te agredió, forcejearon al aparecer, ha manifestado en algún medio de comunicación radial, pero de que no había habido agresión. Las cámaras de seguridad van a poder comprobar justamente este hecho de que no había agresión. ¿Tú qué dirías? ¿Tú qué dirías?